Bueno, la Fiscalía General de la República envió a un juez, un juez federal, al juez José Artebio Zúñiga, la acusación formal contra Emilio Lozoya por el caso de Brecht. Finalmente llegó este día. Fuentes del Poder Judicial confirmaron a Imagen Noticias que la acusación fue enviada el lunes, el lunes 3. La Fiscalía, ¿qué es lo que pide la Fiscalía? 39 años de cárcel para Emilio Lozoya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En esta acusación también piden 25 años de cárcel para la madre de Emilio Lozoya, para la señora Gilda Margarita Austin. A ella la acusan de lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto por el caso Odebrecht. Emilio Lozoya tiene pendiente aún la acusación formal por la compra-venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Tendrá todavía un plazo, ya un plazo muy breve, para tratar de mantenerse como un testigo colaborador, poder tener algún beneficio. Pero ahora sí, el tiempo se le agota al señor Lozoya, quien desde agosto del 2020, hace más de un año y medio, informó que tenía datos muy sólidos para acusar a varios funcionarios del anterior gobierno. Estamos ya en enero. Ya se vio qué es lo que está pidiendo ya la Fiscalía General de la República de castigo para el señor Lozoya y la información o la supuesta información que tenía no aparece.